Bueno, ya de regreso en el programa con el invitado, el tema es completamente diferente al anterior. Usted siempre, me imagino que quienes nos siguen de alguna manera, se han dado cuenta que nosotros, claro, tocamos bastante política, bastante economía, pero también tocamos otros temas que nos parecen sumamente importantes desarrollar en nuestra sociedad, como es el bienestar físico, el glamour, el arte, el ejercicio, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión estamos con Ro Andrés, quien es fotógrafo y make-up artist. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, Karim. Primera vez acá con nosotros. ¿Te pediría así que pusieras en modo avión el celular? Sí, que estaba... Ah, está en modo avión. Pensé que te estaban llamando justo cuando estábamos al aire. Ro, cuéntame primero quién eres. Bueno, me llamo Rodrigo, Ro Andrés, como el nombre que me conoce la gente, por cierto. Nombre artístico. Mucho rato, sí. Nada, mía, soy fotógrafo, me especializo en el maquillaje también. Soy alguien que igual... La diferencia con otro fotógrafo mía es que yo entrego una producción detrás, una ilusión, como te contaba hace un rato, donde yo me encargo del maquillaje, donde uso muchas tendencias que están usando ahora, que son los contornos, que la iluminación, donde hay un perfilado de una imagen previa. Y donde me gusta entregar a la gente esa ilusión de fotografía en papel cuché, donde una fantasía de no ser tú como el típico Karim, un ejemplo. Entonces es que quiero hacerme una foto entretenida, donde quiero... Experimentar tal imagen. Claro, entonces ese es mi trabajo más que nada. ¿Tenís harta familia, harta papá, harta mamá, harta chica embarazada? Sí, mira, mi estilo de fotografía empezó harto con los books y con las modelos, y ahora estoy full embarazada, familia, matrimonio. Es que en realidad es el nicho también el que ahora se está dando mucho acá en Iquique, hay mucho evento, hay mucho matrimonio, hay mucha embarazada, como te contaba recién, que tienen ganas de hacer cosas entretenidas, que quieren retratarme un momento especial, haciendo cosas diferentes, y se están atreviendo, eso es lo bueno. Oye, Ro, ¿tú sientes que cualquier persona puede, si estudia las técnicas, hacerse fotógrafo o hay que tener un talento especial, una sensibilidad diferente? Sí, yo creo que te tiene que apasionar, te tiene que gustar buscar un estilo propio. Siempre he tratado de destacarme por eso, de que se vea mi estilo en cada fotografía, ya sea... ¿Ya sea de él? No, no es una chica de Iquique que es muy guapa, que les guste hacer algo entretenido, porque a mí me gusta entretenerme y entregar ese momento a la gente. Oye, pero cuando me dices, sí, que era un momento entretenido, quiero cambiarte el look, quiero hacer todo ese tipo de cosas, ¿la gente va hacia eso? ¿Somos Iquique, digamos? ¿Es una sociedad que busca tal vez eso? Sí, yo creo que sí. ¿Encontrae? Sí, por mi pega a mí me buscan por eso. Mira, me dijeron que tú haces este tipo de fotografía y me quiero atrever a hacer algo entretenido, en buscar el look, en salir de lo común. Y se atreven, o sea, tratan de confiar en mi trabajo. Yo igual, mi trabajo es súper periódico y largo, no solo el click de la foto. Hay todo un trabajo previo de la postproducción, donde yo las maquillo, donde yo me conecto con ella, que encuentro que es muy importante conectarme con la mamá o con la novia, en saber cómo son, de qué forma se quieren ver. Y yo entregaré la seguridad como previamente con el maquillaje y el estilo. No sé si me entendí. Yo las preparo, vemos conceptos, hacemos esto. Y ellas van tomando confianza antes de la sesión fotográfica. Y encuentro que eso es como lo más importante de mi estilo de fotografía. Oye, ¿y los hombres cuando te contratan, qué buscan normalmente? Bueno, los hombres son un poco más recatados, siempre tratan de verse, no sé, les cuesta experimentar un poco. Es la mujer la que siempre se atreve o la que arrastra al novio, al pololo, a la esposa a hacer cosas más entretenidas. Pero los hombres siempre quieren tener una imagen un poco más masculina o les cuesta un poco... Un poco más estructurada. ¿Ese maquillaje lo hacías tú también? Sí, pues ese maquillaje lo hicimos con Ailín, que es una de mis modelos con la que estoy trabajando harto. Y ahí usamos muchas tendencias, el tipo de labial que se está usando, que es como el neón. Atrevernos a usar colores, no solo a los típicos estándares que se están usando típicamente. Oye, Rob, mira, ahora que estáis acá en el set, te lo aprovecho de preguntar. Cuando hacía esa foto, cuando hacía un maquillaje que me decís con tendencia, pero que de alguna manera es súper extraño, no hay nadie que salga así a la calle, po. No, no, no te vayas a maquillar así con la raya y todo para ir al supermercado. Para una fiesta tal vez sí, o tampoco, no. No, pero digamos, ella es un ejemplo, ahora están... ¿Quién usa eso, digamos? Full moda las redes sociales, las redes sociales, el tener muchos likes y generar tendencia con los hashtags. Entonces, digamos, estas fotos las usamos en Instagram con todos los hashtags previos que son de contorno, colores, make-up y la gente les gusta. Entonces, uno atiende a seguidores, igual no vivimos solo con el face to face, también vivimos en redes sociales. Oye, ¿qué es más difícil, lograr el buen maquillaje o lograr la fotografía completa? Mira, mira la parada de punta de esa chica y te sale justo ahí la fotografía. Lo que pasa es que, como te decía, esto es un trabajo como en ciclo. Entonces, el maquillaje es un ciclo, después viene la sesión fotográfica y después viene la intervención y lo que son las ediciones, que también me especializo un poco, donde corrijo piel, donde corrijo corrector de color, en cuadre, ilustraciones. Entonces, igual es un trabajo previo. Bueno, digamos, ese, ella, o sea, o él es un chico, es un transformista de Acaiquique que está en Santiago y hicimos un trabajo súper bueno para su red social. ¿Cómo se llama? París, París Forever, la conocen mucho acá. ¿Él se llama París? Sí, París. No, él se llama Sergio. No, 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 pero el personaje es París. Y ahí hicimos un trabajo también como muy más editorial, ¿no? Pero está lindo el trabajo que haces. Claro, entonces buscamos el vestido y el estilo. Yo te veo harto en las redes sociales, sigo un poco tu trabajo y me he dado cuenta que, claro, así esta parte es fantasía, pero a cierta cosa normal poniéndole un toque glamoroso. Claro, claro, eso, digamos, bueno, esa foto también es para una boutique, pero si hay una niña que quiere un buco, o una novia, o una mamá, me han llegado mamás que superaron una separación, por ejemplo, y tan full del guy, quieren hacer algo entretenido, dale, ponemos extensiones, buscamos un... Oye, hay gente que te dice, hágame una sesión porque me puse tan bonita de haberme separado. Es que, claro, es que lo que pasa es que uno, yo creo que la fotografía igual retrata momentos super importantes y hitos. Entonces retratarse ahí que ahora me siento super feliz conmigo, en mi profesión, o como mujer, y quiero tomarme esta foto a mis 40 años, porque estoy religioso, no encuentro nada más, no encuentro que es un buen lujo, porque igual es un lujo que uno se da, pues. ¿Qué crees tú que se hacen con estas fotografías, aparte de las redes sociales, a alguien se les marca? Yo tengo muchas clientas que han perdurado en los años, y me encanta, hay una satisfacción llegar a la casa y que estén impresas en gigante, o en los cuadros familiares. Esa foto va a estar siempre con ellos, entonces igual es super bonito eso. ¿Cachá, eh, no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son los precios de hacerse esto? Una sesión estándar de maquillaje, peinado, de horas de servicio, en estudio, al aire libre, va entre los 60 mil pesos, esto se toma, se entregan en DVD, en unas cajitas súper lindas, con unos 100 cuadros fotográficos en DVD digital, y fotoimpresa, ampliaciones, es un trabajo súper lindo. Oye, Ro, ¿cómo se te ubica? ¿Por el teléfono solamente o en las redes sociales? En redes sociales, Ro Andrés Photography, y por Instagram igual, Ro Andrés. Oye, cuéntame alguna otra cosa más, el maquillaje, el maquillaje que te piden, ¿el maquillaje normalmente lo propones o la gente llega diciéndote, esta es mi idea? Si, la gente llega con una idea, yo termino proponiendo, como te decía recién, crear cosas. Ahora están muy full tendencia los contornos, iluminar, satinar, corregir, los correctos. Entonces yo le digo, mira, sabés que podíamos hacer esto, podíamos corregir esto, para potenciar un poco tu imagen. Entonces ahí, como yo te contaba recién, de que uno le da una seguridad previa a la fotografía. A veces llega y me dice, pucha, mira, tengo esta ojera, o tengo este problema, hagamos, yo intervengo y... ¿Tú sientes que con maquillaje todos los defectos se pueden resolver? Todo los defectos, un buen maquillaje, una buena iluminación, una buena edición, es súper importante. Todo puede ser posible. Sí, y más si tenés la disposición, que te retraten. ¿Rod, pocas veces te han entrevistado? Pocas veces. ¿Y te agradó? Sí. ¿Sí? ¿Te sentiste cómodo? ¿Estabas un poco nervioso? Estaba un poco nervioso porque uno tiene mucha idea, pero... Pero ya ahora te sentiste cómodo. Sí, sí, sí. Ro, gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Ojalá que harta gente lo vea, ojalá que... Ya, pues mira cómo me enfoca en lo arrugado que estoy. Tenés que tomarte unas fotos conmigo. Ya, vamos ahí a intentarlo hacer un poquito más adelante. Oye, gracias por haber venido, ojalá que te vaya súper bien, que te sirva, que harta gente vea tu arte, porque yo te lo he visto y sí creo que está con harto talento y con harto power el tema. Muchas gracias. Gracias por haber estado. Gracias a ti. Ok, y nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más psíquica el día.